Hola, mi nombre es Fabián César Valdés y el día de hoy vengo a hablarles acerca del trabajo Evaluación del impacto de los parámetros importantes del proceso de beneficiado húmedo del café en el consumo de materias primas y energías bajo el enfoque de agentes inteligentes. Los autores son los que se muestran en la diapositiva. A continuación se muestra la agenda a abordar durante el desarrollo de este trabajo comenzando con la introducción, el planteamiento del problema seguido de la descripción del modelo basado en agentes, la metodología, los resultados, al final las conclusiones así también como las referencias utilizadas para este trabajo. El primer punto a tratar es hablar sobre el café cereza y el beneficiado húmedo y seco del café. Como bien sabemos el café es uno de los productos más consumidos alrededor del mundo teniendo un consumo per capita de 1.41 kg anuales. El café tiene en sí constantes físicas las cuales varían dependiendo del lugar, el régimen de lluvias así como las condiciones del suelo y condiciones climáticas de la región. Las variables existentes ayudan a evaluar la producción así también como el sistema por el cual está siendo producido. El parámetro importante en este proceso es el rendimiento del café el cual varía dependiendo las variables climáticas ya mencionadas así también como las variedades de café que existen. Los problemas a abordar durante este trabajo relatan acerca del proceso del beneficiado húmedo así también como la obtención de los parámetros de este proceso como es el consumo de agua que está dado por el proceso de lavado y despulpado así también el consumo de energía y biomasa ocupado durante el proceso de secado los parámetros del sistema como son las entradas totales de café cereza el rendimiento del café y la eficiencia de los hornos de biomasa. Las variables de interés del sistema o salidas es el consumo de agua, el consumo de energía y de biomasa Estos se consideran las variables críticas y las de mayor impacto generadas por este proceso. La técnica de los agentes múltiples se aplica en sistemas globales donde se carece de un control explícito dando una organización jerárquica a las interrelaciones que existen entre los agentes intercambiando información entre sí para el accionamiento de cada uno de ellos obteniendo así estimaciones de cada uno de los parámetros. En el estado del arte encontramos algunos trabajos similares en los cuales podemos apreciar cómo técnicas como la simulación son usadas para calcular y estimar los impactos de las variables tanto climáticas como de rendimiento de los cultivos para así poder tomar decisiones acerca de estos mismos y su producción. En cuanto a la descripción del modelo basado en agentes podemos decir que de los tres tipos existentes reactivo, proactivo y social en nuestro modelo contamos con cuatro agentes reactivos los cuales constan de las siguientes descripciones el primero y principal es el llamado agente café el cual tiene como primer paso asignar los valores iniciales a los parámetros de la simulación un segundo paso es detener la llegada del cereza cuando se iguala con cero el agente llamado parámetros le da dinamismo a todos los parámetros inciertos de la simulación el agente llamado fin llegadas detiene los flujos de las llegadas y de los materiales usados en el desculpe basados en la cantidad de café cereza restante por último tenemos el agente fin cereza el cual se encarga de detener todos los parámetros de la simulación cuando se genera algún paro en la siguiente diapositiva se muestra una tabla con las variables significantes de este proceso de beneficiado húmedo en los cuales podemos encontrar el nombre de la variable su descripción y cual es su fórmula para ingresarla en nuestro modelo de simulación en la tabla 2 se muestran todos los parámetros del sistema de igual manera se muestra el nombre del parámetro su descripción y cual es su valor algunos de ellos están dados por valores determinísticos y otros están dados por distribuciones de probabilidad por último en la descripción del modelo basado en agentes podemos decir que al ser abordado este tema mediante un modelo de simulación de dinámica de sistemas es necesario definir todos los flujos del sistema para ello en la siguiente tabla se muestran cuáles son las cantidades por unidad de tiempo que se están dando en nuestro sistema para este problema de simulación mediante dinámica de sistemas la metodología recomendada es comenzar con la definición del problema el segundo paso es plantear el objetivo posteriormente hacer la descripción del sistema un cuarto paso es generar alternativas de solución al problema el quinto paso es la recopilación de información así también como la definición de parámetros inciertos mediante distribuciones de probabilidad la construcción del modelo con todos sus elementos posteriormente se realiza una validación del modelo para ver qué tan semejante es a la realidad una vez teniendo un modelo válido proseguimos con la experimentación de las alternativas sugeridas para finalmente realizar un análisis de todas las posibles soluciones y resultados que arrojó el modelo la imagen presentada en esta diapositiva corresponde al paso número 7 de la metodología propuesta la cual es la construcción del modelo de simulación con todos sus elementos en la imagen se puede apreciar cómo se llevó a cabo esta construcción de este modelo con cada uno de los parámetros del sistema así también como sus flujos una vez construido el modelo de simulación es necesario validarlo esto para identificar qué tan semejante es al sistema real en la tabla 4 podemos ver los intervalos de cada uno de los parámetros de salida del modelo los cuales fueron realizados mediante la prueba de la T pareada comparando el sistema real con el sistema generado en el modelo descrito en ello podemos decir que todos los intervalos contienen al 0 lo que nos da a conocer que en ocasiones la diferencia entre cada uno de ellos se nulifica la tabla 5 contiene los diferentes escenarios para este estudio los cuales van desde rendimientos bajos rendimientos altos eficiencia del horno baja y alta así también como llegadas de café cereza pequeñas en cuanto a los resultados podemos observar cómo fueron los consumos de los escenarios propuestos en la tabla 4 podemos observar cuál fue el consumo de energía en cada uno de los escenarios propuestos así también en la tabla 7 podemos analizar el consumo de las materias primas para cada uno de estos escenarios en cuanto a los consumos de energía donde las diferencias no son muy notorias podemos analizar en las siguientes gráficas cómo se dan en el sistema real las diferencias entre el consumo de energía eléctrica según el rendimiento del café así también el consumo de energía eléctrica en el secado mediante la eficiencia de los hornos como comprensión el presente trabajo demuestra cómo el proceso de beneficiado húmedo es afectado por variables como el rendimiento de café así también como la eficiencia de los hornos esto a su vez propicia un efecto lativo a lo largo de la cadena de suministro por lo que es importante tener bajo observación estos parámetros el uso de materias primas es esencial para el desarrollo de las actividades productivas de una empresa es por ello que resulta conveniente el monitoreo constante de estas variables por último el uso de agentes inteligentes para resolver problemas asociados con las cadenas de suministro toma una gran importancia ya que con ello se logra una mayor versatilidad y adaptabilidad a cada parte del proceso finalmente agradecemos su atención a lo expuesto en el video esperando dejen sus comentarios para enriquecer nuestro trabajo muchas gracias gracias